Santificado sea tu nombre. No se sabe por qué, pero a sólo tres años de haberse ordenado como sacerdote, Oscar Muñoz llega directo desde una capilla de Maipú al Arzobispado de Santiago. Deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Pronto se convierte en uno de los más cercanos colaboradores de Ricardo Esati y este le asigna un rol clave para la Iglesia Católica. Lo nombra canciller. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de Dios. Muñoz pasa a ser el único sacerdote, con acceso directo a todas las denuncias eclesiásticas. Su línea directa es Esati. Uno dice, ¿cómo llegó a este cargo? O sea, un sacerdote, por muy Dios es sano y todo, que llegue a esta cúpula es por algo. Yo no creo que sea fortuito. Todas las denuncias contra cualquier sacerdote tenían que llegar a manos de Muñoz. Estuvimos en su oficina y ahí nos dicen, mira, acá al lado se guardan todos los archivos de todas las denuncias de todo tipo, incluyendo las de abuso sexual. ¿Cuántos secretos puede guardar este personaje? Se nos mostró a nosotros una habitación llena, llena de archivos. Y nos dijo, mira, aquí se guardan los secretos de la Iglesia. Hasta ese minuto ustedes ignoraban la historia. Total y absolutamente. Justo salió el tema de Caradima. Y me dijo, me vaya a creer que a mí me tocó ir a notificar a Caradima. Pero Muñoz, que efectivamente fue el primero en recibir las denuncias contra el párroco de la Iglesia del Bosque, Fernando Caradima, y otros como el curajolo, escondía en paralelo una doble vida. Él mismo era un abusador sexual y violador de menores. Como si se tratara de otra persona, su cara más brutal la devela al interior de esta casa. Lucas es el primero de dos hermanos y hasta los ocho fue hijo único. Había cumplido diez años cuando por primera vez le dieron permiso para quedarse a dormir en esta, la casa de su madrina. Era importante para nosotros ella, era como su abuela, como su segunda abuela materna, era parte de nuestra familia. Entonces imagínate que a uno te digan, la madrina, hoy dice que me quiero llevar a Lucas y día a la noche para conversar con ella un rato, porque es todo padrino, madrina, o sea, hay otro tipo de cercanía, efectivamente. Entonces uno confiaba y lamentablemente la confianza estuvo, la complicación y abiertamente el peligro. Pero hubo una segunda visita. Lucas ya había cumplido once años y entonces también estaban de visita a sus primas. Ahí ya durmieron con mi madrina. A él le toca compartir el dormitorio con Oscar Muñoz en la misma casa de Maratón, en Macul. Y ahí yo dormía en un sofá, en un sofá cama, pero al lado de su cama. Esa noche Lucas tuvo que enfrentar la otra cara del hijo de su madrina, el canciller. Él empezó a darme como consejo en el tema sexual, después se empezó a acercar. Cada vez más excitado, él estaba muy excitado, muy nervioso o ansioso, no sé. Su respiración era muy fuerte, me acuerdo que como que temblaba. Bueno, y ahí pasó, me tocó, trató de masturbarme. El brutal secreto del sacerdote era ahora también el secreto de Lucas. Lo que pasaba era la noche en su pieza con la persona que dormía ahí. El niño tímido de entonces tuvo que guardar un silencio que perturbó no solo su infancia, sino todos los años posteriores. Te cortas la vida, o sea, recuperar esos años son una fantasía, no se puede recuperar. Mientras tanto, el sacerdote seguía presente a diario, porque además de ser el hijo de su madrina, Óscar Muñoz es primo hermano de la mamá de Lucas. Él es hijo de una hermana de mi mamá. Y era profundamente admirado y respetado por toda la familia. Una persona casi privilegiada por ser parte de este grupo selecto, de la curia de Santiago. Mis papás eran mayores y le tenían una admiración absoluta a él. Salía a la televisión, él recibía a las más altas autoridades. En el Tedeum él estaba siempre dando la bienvenida a todas las autoridades. Y ahí nos causaba mucho orgullo. Pero la otra cara del sacerdote ya la habían conocido otras víctimas, también miembros de la misma familia. Él empezó con tocaciones cuando yo me quedaba en la casa de él. Yo dormía, él me armaba una cama al lado de la cama de él. Yo me enfermé del estómago. Y ese fue el punto en el cual él inició este evento. ¿Por qué? Porque él me dijo, él me subió a su cama para hacerme cariño en el estómago, para sobarme el estómago. Como yo estaba enfermo, había ido varias veces al baño y ahí empezó hasta que él me tocó mi genitalio. También guardó el secreto del cura. Él era mi tío. En ese momento era una figura importante dentro de la familia. O sea, uno se empieza a pasar todos los rollos posibles en ese momento y decir, oye, si yo digo algo de esto, nadie me va a creer. Lo que Pedro no sabía es que él no era la única víctima. Porque por más de 10 años, el canciller del arzobispado, Oscar Muñoz Toledo, abusó sexualmente no solo de él y de Lucas, también de todos los primos de la familia. Hoy, Muñoz ya no es sacerdote y está fuera de la iglesia. Fuimos a buscarlo justo el día en que se conocería el veredicto del séptimo tribunal oral de Santiago. Lo encontramos en la misma casa de Maratón. Pese a que arriesga más de 30 años de cárcel, Muñoz no estaba en prisión preventiva. Solo tenía arresto domiciliario nocturno. Don Oscar, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Va a ir a la audiencia hoy día? Sí. ¿Cómo está preparado para enfrentar a los tribunales? La persona que lo espera en la puerta es su madre, la madrina de Lucas, la misma que siempre insistía en invitar a todos los sobrinos a su casa. ¿Cómo? ¿Cuándo le van a la audiencia? Nos decían, su madrina, que fueran a Santiago, a la casa de él, que ella lo iba a cuidar, a Lucas, y nosotros durante mucho tiempo nosotros nos negamos, porque era muy chico, que no, que tenía que estar con nosotros. Hasta que un día accedieron, confiaron. Y lamentablemente la confianza estuvo, la complicación y abiertamente el peligro. Él vio la posibilidad y la oportunidad y abusó de todo. ¿Qué le dice a las víctimas? Son tantas. ¿Le ha pedido perdón a alguna de ellas? ¿Le ha pedido perdón a alguien? ¿Le gustaría pedirle perdón a alguien? ¿Le gustaría pedirle perdón a alguien? ¿Que alguien lo entendiera? ¿Que alguien lo disculpara? ¿Algunas palabras para alguna de las personas que lo denunciaron? ¿Usted tiene conciencia de cómo dañó sus vidas? ¿Magistrados? ¿En esos términos? Ese mismo día, Lucas y sus padres esperan el veredicto siguiendo la audiencia del Poder Judicial. Esa mañana, la Fiscalía Centro-Norte logra la sentencia condenatoria. Y en consecuencia, el fiscal condena al acusado como autor inmediato y directo de a un delito de abuso sexual en la persona identificada por las judiciales que le hace que es y de abusos sexuales reiterados y de violación reiterada que está en el artículo 361. Y Oscar Muñoz es hallado culpable de violación reiterada contra dos jóvenes acólitos y de haber abusado sexualmente de todos los primos de la familia. Cuando Lucas cuenta y nosotros hablamos esto como familia, ahí fue que claro que nosotros ya empezamos a encajar algunas cosas y ahí cada uno dio como su versión de los hechos. Y sí, obviamente después de que Lucas contó todo esto, nosotros como que sentimos como la necesidad de apoyar y decir oye, a mí también me pasó. Nosotros con valores absolutamente católicos y siempre respetando al otro mucho, por lo tanto desconfianza nunca hubo. Entonces, no era raro, digamos, de que él tuviera una conducta con nuestros hijos de cariño, de afecto. Cuando supimos estos hechos y nos cuestionamos siempre y lo conversamos siempre como familia, pero cuesta eso, cuesta como asumir eso. Como padres uno dice yo fallé. Pese a que se comprobó su autoría en todos, algunos de estos delitos estaban prescritos, como el de otro sobrino, a quien también abusó desde muy pequeño y quien también guardó el secreto por años. Rabia, de frustración, de todo, porque lo ha pasado mal. Yo no pensé que el caso iba prescrito. Hasta hoy no ha logrado recuperarse del consumo problemático de drogas, tal vez derivado del daño brutal que le provocó el entonces sacerdote. Decía, no, es que los que se crían con los abuelos siempre salen más desordenados y no fue así, porque mi hermano era un niño. Lamentablemente se refugió en una adicción mala. Es el fiscal Emiliano Arias, quien en 2018 inicia la investigación contra el canciller por los abusos sexuales contra Lucas y sus primos. La gestión de él en nuestro caso fue, o sea, digna de agradecerle y de darle todo el mérito que se merece en el caso. O sea, de no haber sido por él esto no hubiese llegado más lejos. Arias apuntó al encubrimiento, pero fue sacado del caso y coincidentemente suspendido por el Ministerio Público por otra causa. El padre de Lucas cree en la tesis de Arias. Hoy día él está pagando un abogado, una defensa, que yo siento que no tiene cómo poder pagarla. Y la duda razonable es que efectivamente hoy día él está haciendo quizás una suerte de tapón, una suerte de pared, para que efectivamente no se conozca todo lo que ocurrió efectivamente, y las cosas como son. Los honorarios de esta defensa han sido costeados por el propio señor Muñoz. No ha participado ningún tercero extraño, menos la Iglesia Católica, con la que esta defensa jamás ha tenido contacto con ningún personero de dicha institución. Antes de la investigación de la Fiscalía, acorralado por la develación de Lucas y de los otros primos de la familia, el canciller se autodenuncia ante la Iglesia, pero solo reconoce dos delitos, justo los que prescribían. En la investigación eclesiástica, el Vaticano lo expulsa. Durante las últimas horas, la Fiscalía logró revertir la medida cautelar de arresto domiciliario y Oscar Muñoz Toledo ingresó a la cárcel Santiago 1. La gente, por lo general, cuando escucha estos tipos de testimonios, pobrecito. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Pero me gustaría que la gente le dé rabia. O sea, que condene estos hechos. Que no los mire tan de lejos. Porque yo lo traté. Tengo mi vida un poco en orden ahora. Más en orden. Pero hay gente que no, que ha sido abusada por... Porque nadie ha sido, no necesariamente por un cura o por alguien de la Iglesia. Que no ha tenido la oportunidad de tener reparación. Y que sus vidas han sido arruinadas por eso. Que se condenen estos hechos socialmente, públicamente. Este sábado se conocerá la cantidad de años de presidio a los que será condenado Oscar Muñoz Toledo, quien cometió los delitos sexuales y mientras era el canciller del arzobispado de Santiago. La Fiscalía solicitó 30 años y un día de cárcel. Gracias. 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 Gracias.